Hola, yo soy Matías de la clase de Cuarto SC y hoy he hecho este vídeo para hablar de un concepto, de una palabra, un concepto llamado amistad. Bien, existen muchos conceptos, ideas, explicaciones y definiciones para esta palabra, pero yo voy a hablar de los tres conceptos que diseñó una persona en el pasado, esta persona se llama Aristóteles, no creo que me haga falta decir quién es. Bien, Aristóteles investigando la amistad y viendo cómo las personas se comportan ante este sentimiento, ante esta idea, pudo sacar de la amistad tres tipos de amistad. Muy bien, el primer tipo de amistad es la amistad por utilidad o por beneficio. Bien, en esta amistad la relación de los dos sujetos, pongamos que solo hay dos sujetos, ¿vale? En nuestro ejemplo, pongamos que la relación de estos dos sujetos está condicionada por un intermediario y este intermediario, esta razón, esta condición que hace que estos sujetos se comuniquen y tengan una relación que se pueda llamar amistad, es el de beneficio. Ambos obtienen un beneficio del otro y es por eso que tienen una comunicación y es por eso que guardan una especie de amistad. Dejadme que me explique con un ejemplo. Pongamos que mi padre frecuenta la frutería de la avenida y mi padre se lleva bien con el frutero de la frutería y al frutero de la frutería le cae bien mi padre. Cada vez que se ven se saludan, hasta se hacen alguna que otra broma mientras mi padre pasa por la caja. Ahora bien, ¿se podría decir que mi padre y el frutero son amigos? Bueno, en cierta manera sí, porque guardan una relación no demasiado íntima, algo informal, en la que ambos se saludan y a lo mejor pueden mantener una conversación. Pero como ya dije antes, esta amistad está condicionada y esta amistad tiende a ser temporal. ¿Por qué? Porque en cuanto el intermediario de esta relación, de esta amistad desaparece, esta amistad tiende a romperse, esta amistad tiende a desaparecer. A mi padre le cae bien el frutero porque el frutero le presta un servicio a mi padre, en este caso el de venderle fruta. Y al frutero le gusta a mi padre porque el frutero recibe algo de mi padre. En este caso mi padre le da un bien al frutero. Y este bien es el dinero. Ahora bien, a lo mejor, no sé, mi padre se muda a California y entonces mi padre deja de frecuentar la frutería del frutero. Pues entonces el frutero dirá, se habrá buscado otra frutería en alguna otra parte. Y entonces es cuando esa amistad, pues, se disuelve, simplemente deja de estar. Tampoco es que haya pasado nada malo, es que simplemente el beneficio que había entre los sujetos ha desaparecido. Y como ya no había ningún beneficio ahí, pues entonces los sujetos se han separado y ha dejado de haber una relación, ha dejado de haber ahí un estrechamiento. Vale, bien. El segundo concepto de amistad es la amistad por placer, es la amistad por tiempo de ocio, es la amistad por gusto, se podría decir. Muy bien, en esta amistad el intermediario que está entre ambos sujetos en esta relación, en esta amistad, es la condición de que ambos sujetos comparten algo en común, algún gusto, alguna acción, alguna actividad. El mejor ejemplo que creo que puedo poner es una que me ha pasado y es una personal. Yo hace no mucho jugaba con un amigo a un juego que yo todavía sigo jugando y yo he jugado durante mucho tiempo a este juego con este amigo. Podemos hablar de que hemos estado jugando juntos durante unos dos o tres años y en vacaciones, sobre todo de verano, podemos llegar a jugar unas seis u ocho horas diarias. A lo mejor los adultos esto no lo entienden y no dicen, bueno, dos o tres años y encima se comunican virtualmente. ¿De ahí que puede salir? Pues bueno, recuerdo bastantes cosas de esos dos o tres años. Ahora lo que pasa es que este amigo y yo, bueno, mi amigo dejó de jugar este juego hace unos dos o tres meses, hace bastante poquito para mí, y entonces dejamos de hablarnos y después de dos o tres años habiéndonos comunicado prácticamente a diario, desde hace dos o tres meses ya nos comunicamos el absoluto. Porque esa condición, por ejemplo, esa afición que compartíamos, ese gusto que compartíamos por jugar al mismo juego y disfrutarlo, ya no estaba. Entonces ya no había una razón por la que comunicarnos, ya no había una razón por la que tener que relacionarnos y estrechar lazos. Ahora, eso no quiere decir que haya roto mi amistad con mi amigo, porque si algún día él me escribe, no sé, preguntándome cómo estoy, o incluso si algún día me invita a jugar una partida casual, yo siempre estaré dispuesto a decir que sí. Entonces eso tampoco quiere decir que nuestra amistad se haya roto del todo, es que simplemente a lo mejor ya no es lo que era y probablemente ya nunca vuelva a serlo, porque no sé si volverá. Lo que pasa con estas dos amistades, antes de pasar a la primera, es que estas dos amistades tienden a ser temporales y también pueden ser fingidas. Por ejemplo, en el primer concepto de amistad, esta amistad puede ser fingida y esta amistad no puede ser real. El ejemplo que puedo poner es la amistad que existe entre ambos políticos, por ejemplo. A lo mejor dos políticos se dan en la mano y sonríen frente a cámara, en la prensa, pero en realidad no tienen nada en común y no comparten absolutamente nada. A lo mejor pueden irse, yo qué sé, a jugar golf juntos, pero realmente no hay nada entre ellos. A lo mejor son dos representantes de sus países y a lo mejor el uno quiere del otro el carbón y el otro quiere del otro misiles. Y pues entonces ahí hay un beneficio, ahí hay algo que quiere sacar el uno del otro y en cuanto ese algo desaparece, esa amistad también desaparece. En el segundo caso también puede pasar, como ya he explicado, cuando uno de los sujetos o incluso los dos dejan de compartir el mismo gusto o afición, entonces esa amistad se deshace. Esa amistad simplemente deja de estar ahí. Ahora bien, una vez explicado esto, quiero pasar al tercer concepto de amistad. No todas son malas noticias. No vayáis a creer ahora que todas las amistades que tenéis son falsas y se pueden romper en cualquier momento, porque existe un tercer tipo de amistad que también se puede dar y es la amistad verdadera, la amistad pura, la amistad que perdura. Muy bien, ¿en qué se diferencia esta amistad de las otras dos? Es en que en esta amistad no hay nada de por medio, no hay un intermediario que condicione la relación y la comunicación de ambos sujetos. Están simplemente ambos sujetos en un puente de ambos sentidos totalmente abierto, en el que ambos sujetos se pueden comunicar y relacionar con total libertad. El ejemplo que puedo poner a lo mejor es el de una pareja que todavía no es pareja, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, porque a lo mejor a un chico le empieza a gustar una chica o viceversa y a lo mejor este chico empieza a gustarle a la chica y ya no le gusta a la chica por sus gustos o por lo que la chica le pueda aportar a él, simplemente le gusta a ella. Para que me entendáis, la amistad verdadera es aquella amistad en la que una persona aprecia a la otra sin que haya nada de por medio, sin que haya una condición. Ahora bien, luego viene que después de esa amistad pura o verdadera, esa amistad evoluciona en algo más, en un concepto que también conocemos como amor, una palabra que todos conocemos, pero una palabra que está totalmente fuera de tema y que ya se nos va para otro lado. Simplemente he puesto el ejemplo de la pareja para que entendáis un ejemplo de amistad pura. Aunque también está a lo mejor el ejemplo de, no sé, dos buenos amigos que se conocen de toda la vida y que a lo mejor comparten gustos y sacan beneficio el uno del otro, pero eso no es todo en su relación, hay algo más ahí, comparten cosas mucho más profundas y es por eso que su relación es mucho más fuerte y será mucho menos probable que se rompa y lo más probable es que perdure para toda la vida. Y madre Jesús de mi vida, llevo ya como nueve minutos de vídeo. Vale, es básicamente eso, ¿vale? Era el concepto que quería más o menos explicar, ¿vale? La amistad verdadera es aquella amistad que suele perdurar y que no está condicionada por lo que un sujeto pueda sacar del otro o por los gustos que puedan compartir y es básicamente esos tres conceptos de amistad que existen. Pero eso significa que los otros dos tipos de amistad son malas, no tienen por qué serlo, por algo se llaman amistad. Hay un beneficio ahí, hay un gusto que se comparte. Aunque ahora mi amigo y yo, del que os he hablado antes, ya no nos hablemos, yo, en cierta manera, sigo apreciándolo y sigo apreciando esos momentos que vivimos cuando compartíamos gustos. Y a lo mejor, no sé, dos compañeros de trabajo que dejaron de ser compañeros de trabajo a lo mejor todavía recuerdan esos tiempos que compartieron colaborando juntos, sacando un beneficio mutuo. Entonces no hay ninguna amistad que pueda llegar a ser mala, simplemente hay amistades que perduran más, amistades que perduran menos y existen diferentes razones por las que una persona se hace amiga de otra y todas esas cosas. Pero bueno, se me ha hecho un vídeo absurdamente largo, no sé si ponerlo todo, es que no sé, es demasiado largo. Espero, profesor, que lo pueda escuchar y que no diga, bueno, chico, demasiado contenido, solo he explicado tres conceptos, la verdad. Ahora, quiero que no voy a decir nada más, porque a lo mejor aquí me puedo tirar hasta los 30 minutos. Solo quería explicar esos tres conceptos, más o menos, para que tengas una idea, aunque sean conceptos que ya hemos dado en clase, me gusta repasarlos también y también era algo que me gustaría explicar, era algo que quería ver. Bueno, pues sin nada más que decir, supongo que me despido y espero, profe, que lo vea todo y que no sea demasiado. Un saludo.